Muy buenas chicos, bienvenidos a Ptotal. El madrugador o trasnochador gran premio de Australia, depende de dónde y cómo lo hayas visto, acaba de terminar. Y nos ha dejado una carrera bastante entretenida en casi todas las franjas de la parrilla, aunque también con la sensación, no sé si os haya dado a vosotros, de que los cambios en el trazado poco han aportado al espectáculo, seguía habiendo cierta dificultad a la hora de adelantar, menos que antiguamente, pero fácil no ni mucho menos. También tiene su magia de esta manera, que se lo trabajen, que sea duro, que no sea llegar y besar el santo, aunque esas mayores oportunidades vienen más por la parte del nuevo reglamento que el trazado como tal. Hemos tenido de todo, problemas con los neumáticos, accidentes, safety cars, suerte, jugando un papel importante, errores, averías mecánicas y un líder imbatible, más líder que nunca en la clasificación general. Lo tomó en Bahrein y no ha querido soltarlo. Hablamos de Charles Leclerc porque vamos a comenzar ya sin más preámbulo a descifrar todo lo ocurrido con lujo de detalle en esta tercera cita de la temporada 2022. Charles se lleva su segunda victoria esta campaña, la segunda también para la marca italiana para Ferrari y esta ha sido la que mejor sabe por muchas razones, pero la principal es por la contundencia con la que la han conseguido. Hay poco que comentar acerca de su carrera porque ha sido soberbia, maravillosa y sobre todo esta es la palabra que lo define todo incontestable. Se ha basado en un ritmo superior al de Red Bull del orden de unas cinco décimas por vuelta hacia lo que quería en todo momento y una degradación inferior con un control exquisito por parte del monegasco de las gomas a comparación de sus máximos rivales. Todo a partir de ahí lo tenía hecho, solamente había que controlar los momentos de tensión que, oye, los ha tenido, como la salida, fabulosa por cierto, y dos relanzadas en la primera sólido, en la segunda con un intento por parte de Verstappen que ha salvado Leclerc con una frialdad descomunal. Así que esos escollas han sido solventados con facilidad. Pero daba igual que lo hubiera pasado en alguna de esas ocasiones, la diferencia era tan bestia que le hubiera devuelto la posición con práctica inmediatez. No había nada que hacer contra él y ya encima se alinea la suerte y su máximo rival abandona, su compañero ni puntúa para ser líder actualmente con 34 puntos de diferencia y no ser ni su compañero de equipo ni Red Bull el segundo clasificado, lo que es redondo para él. A pesar de ser la tercera carrera del Mundial, empezamos a hablar de palabras mayores, ya es un colchoncito que poder administrar. Está en un punto dulce, piloto y máquina, en lo que todo sale bien, solo queda mantenerlo en el tiempo, que será lo difícil obviamente para que sus opciones por el Mundial sean más que reales, pero hoy por hoy demuestran tener el coche más completo, entendible y el piloto más en forma. Tienen el conjunto en sus manos. Pole, vuelta rápida y victoria, perfección. El Gran Chelem, algo que no ocurría en Australia por parte de la escudería desde Kimi Raikkonen en el año 2007. Leclerc está en ese momento bágico en el que le sale todo, da gusto verlo. Eso también hay que decir que nos ha privado de algo de emoción por la primera posición que ha tenido el mismo protagonista de principio a fin. De su compañero de equipo, poco hay que decir tristemente. Carlos ayer tuvo muy mala suerte en la Q3, salía noveno, le tocaba ir a la épica y salvar los muebles. Ha tenido una salida dantesca con los duros, han optado por salir con los duros. Reportan que por un mal funcionamiento del volante, que lo había cambiado momentos antes de la salida, independientemente de si esto es finalmente cierto o no, que parece ser que sí. Ha hecho perder muchísimas posiciones, estaba pegándose con los Haas. Son situaciones que se pueden dar, tanto lo que le sucedió ayer en la clasificación, lo que le ha sucedido ahora en la carrera. Siento que son momentos de mala suerte. Pero se pueden dar, le sucederán a Verstappen, le sucederán a Checo Pérez, a Leclerc y tienen que solventarlas, tienen que aguantarlas, tienen que superarlas. No debe sucumbir ante esa presión o la frustración. La carrera es muy larga, el Mundial es muy largo, y la precipitación se ha apoderado en ese momento de Carlos Sainz, después de ese cúmulo de infortunios en estos últimos días. En un intento por recuperar posiciones a Mick Schumacher, se ha ido largo en la zona rápida, en un adelantamiento desmedido, teniendo en cuenta los neumáticos duros que estaba cazando, fríos en el inicio de la carrera. Se ha tenido que salir por la hierba, trompeando y quedándose atrancado en la puzolana. Estaba tan abatido que ni siquiera ha querido bajarse del coche hasta el último momento, pero ahí ha acabado su carrera. Y no pasa nada, le ha cagado, ha cometido un error, le ha comido la precipitación. Los Isis, y si esto, y si esto, y si aquello, y si los Isis no valen en la Fórmula 1. Sigo teniendo confianza en Carlos, su momento va a llegar, pero lo que está claro, y más después de esto, es que necesita dar un paso al frente, muchísimo más viendo el nivel al que está su compañero de equipo. Ya si no, el tren se puede escapar, además siendo tu compañero de equipo el líder del Mundial. Llegado un momento del Mundial, en su lucha contra Red Bull y la posibilidad de que llegue en algún momento Mercedes, tendrán que dar una prioridad. Y si no está ahí Carlos, no será la prioridad. Y el tiempo avanza muy rápido y la distancia ya es bastante grande. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Tendrá que pensar en la siguiente, con esa mentalidad ya encumbrado, que ha llevado hasta el punto en el que está actualmente el mejor monoplaza de la parrilla a Carlos Isis. Trabajo duro, a echar la cabeza y a mostrar el resultado de ese trabajo, juntarlo todo en la siguiente carrera mismo. A Poderser. Ferrari, a pesar de esto, se tiene que ir con un sabor de boca inmejorable. Ahora a evolucionar, se ha dicho que sus rivales vienen cargados en inmola. Sergio Checo Pérez ha seguido al Monegasco, sumando su primer podio del año. Esa segunda posición, dejando atrás la mala suerte de los dos primeros grandes premios. Confirmando, en gran estado de forma, en el que está el piloto mexicano. Y eso que su carrera no ha sido sencilla. Su salida, no mala, pero es que la de Hamilton no ha tenido ningún sentido. Y se ha colocado como un cohete por el interior en la tercera posición, superando dos plazas. Le ha tocado quitárselo de encima en las primeras vueltas para proseguir su camino. Eso le iba a dejar ya a una cierta distancia de su compañero de equipo. Le hemos visto en nada que ha dispuesto de pista libre, que ha adelantado a Hamilton, que lo ha realizado con cierta eficacia. Ritmos similares a Max, pero con mucha diferencia con Leclerc entre los dos. Así que ahí acaban sus opciones de escalada. No iba a poder adelantar a su compañero de equipo y ninguno de los dos iba a poder adelantar a Leclerc. Pero con el paso de las vueltas, el RB18 se comía a los medios y empezaban los problemas, las preocupaciones, cayendo hasta tal punto que Hamilton intentaba otra vez presionar. Imaginaos la debacle. Algo que tendrán que analizar los de Milton Keynes, cómo se comió de esa manera los neumáticos el Red Bull medios, tanto con Max como con Checo. En ese momento ante el desfallecimiento dentro Verstappen, posteriormente Checo Pérez, antes de que lo adelantara Hamilton para poner duros y al costar el calentarlos, Hamilton le hizo un overcut. Así que otro obstáculo por el camino. Pero Checo no se ha achantado, le ha echado pelotas al asunto y en la misma vuelta de salida de Lewis, aprovechando sus gomas frías en la zona más rápida del circuito, se ha tirado con todo a por él en una maniobra espectacular y muy arriesgada. Nota la confianza que tiene actualmente Sergio, no quería perder más tiempo ni fastidiar sus gomas. Y llega el momento de la mala suerte con los safety cars, que no le sonríen. Solo que en este caso le favoreció a Russell y poquito más en toda la parrilla. Pero se le colocaba por encima de él y también Alonso que no había hecho su primera parada y todavía quedaba bastante para que parara. Así que más escollos por el camino. Por suerte para él llegó y con bastante facilidad se los pudo quitar de encima a ambos para hacerse grande en la tercera posición de ahí hasta el final de la carrera y teniendo suerte, aquí sí, del abandono de su compañero de equipo para subir un puesto más. De continuar a este nivel su renovación será un hecho pronto. Es el prime de Checo y lo vuelvo a demostrar, otro gran premio más. Solventando los problemas tanto en el mono plaza como los que surjan durante la carrera con muchísima contundencia en el ritmo de su compañero de equipo tanto en clasificación como en carrera, es otro escalón. Su compañero de equipo Verstappen lo ha intentado pero no ha tenido opción, solo los safety cars para mostrarle el morro a Leclerc, pero poco más que eso. Mismos problemas con los neumáticos que Checo, una diferencia de ritmo con Ferrari abismal, el F1-75 es y el RB18 está empezando a ser y eso en grandes premios complicados como este marcan una gran diferencia. Y para colmo está el tema de la fiabilidad que ha dejado tirado a Verstappen cuando tenía asegurada la segunda posición, a otra cosa, ahí mola pensar en las evoluciones, hay que en los circuitos donde no vas tan bien como tu rival, salvar los muebles y trabajar para ir mejor en el siguiente. Y aquí es que no ha podido hacer eso. El F1-39 por un problema que de primeras Helmut vuelve a echar la culpa al sistema de combustible, se ha visto una fogata saliendo de su parte trasera y esto empieza a alarmar. Y esto empieza a alarmar. En Alfa Tauri, en Red Bull, dos abandonos, en tres carreras… No solamente te desangra hoy, sino te puede limitar mañana. Algo inviable en una F1 en la que no se falla tan perfecta por mucho que quede todo el mundial por delante para recortar esa distancia a Ferrari, cuando la fiabilidad que tienen no va a ser fácil y menos con los rendimientos actuales, veremos en el futuro. Pero hoy el rendimiento y la fiabilidad se tiraron de ronjo, hay mucho trabajo en el equipo de la vida energética, por suerte para Imola traen refuerzos importantes. Los necesitan. De los contratiempos de un lado y otro, de Red Bull y Ferrari se ha aprovechado la misma que lo hizo en Bahrein, además de una forma similar aunque con los cromos cambiados. George Russell firma su primer podio como piloto de Mercedes y su primero oficial tras la pantomima de Bélgica. Lo ocurrió ahí y bien que pueda disfrutar de uno en condiciones. Y ha sido muy extraña la cara mostrada por el W13, porque había ocasiones donde parecía que podía mantener el ritmo de los Red Bull, luego caían, otras donde se veían presionados por McLaren, luego se despegaban… Muchas irregularidades. La realidad es que la diferencia sigue siendo demasiado. Es imposible luchar así por mucho que lo han dado todos sus pilotos. Han exprimido hasta la última gota, aprovechado hasta la última oportunidad. Un Russell que ha ido de menos a más. Al principio con el medio ha sufrido, pero ha sabido sufrir y esperar su momento de suerte que ha llegado con el septicar justo en el momento en el que le tocaba parar. Y bingo, pasaba a Pérez y Hamilton automático. Pérez le ha sobrepasado con facilidad. Hamilton lo ha enganchado para decir que yo tengo más ritmo. Pero, dada la situación que está atravesando el equipo, no dejan pelear. Y el abandono de Verstappen ha hecho el resto para ascender una posición y llegar al podio. Así que, podio para George demostrando otra vez más que no solo es un buen clasificador, es un gran carrerista, es un bestial piloto. Solo no editaba el coche para confirmar lo que ya se veía estos años. Lo que sí que está sorprendiendo es la facilidad con la que lo está haciendo todo. Y un Hamilton que ha hecho lo máximo a lo que podía aspirar el W13. Una salida brutal, adelantado dos puestos, una gestión extensa de los medios para presionar a Pérez y distanciarse de Russell. Luego, la mala suerte con el Sefticar le ha condenado a la cuarta posición. No tiene más. Todo Hamilton lo había hecho a pedir de boca. Pero fin de semana de sobresaliente. Hamilton, Russell, más. No pueden hacer. Le toca a Mercedes. Veremos en Imo. De momento aprovechándose de los regalos rivales. No les queda otra. McLaren is back. Ahora oficialmente. Lo confirman hoy en carrera. Vaya ritmazo que han tenido durante todo el fin de semana incluidas estas 58 vueltas en la primera parte a dúo Norris-Ricciardo presionando incluso a Russell. Con el duro es cierto que su ritmo no era tan bueno en ese segundo Sting. Luego no han tenido suerte porque en la parada se le han colado dos tapones que les han hecho perder tiempo y con la velocidad punta que tienen por un motor Mercedes que no está para echar cohetes les ha sido muy complicados de adelantar. Pero era su posición. Detrás de Ferrari, de Red Bull y Mercedes poco más se puede pedir. Y ganada con todas las letras. Vaya salto. Qué alegría verlos ahí tan sólidos. A ver si ahora después de arreglar los problemas a base de evoluciones llegan a donde querían llegar antes del inicio del año. Va a ser duro pero esto les habrá dado un impulso de moral enorme. También otra gran noticia es el verlos a dúo precisamente durante toda la carrera. Los dos extrayendo el máximo. Incluso yo he visto en esta carrera a Ricciardo aprisionado por Norris. Como con un nivel de competitividad mayor. Sobre todo una mejor gestión de las gomas pero por órdenes de equipo y no estar luchando contra nadie. Por detrás ni por delante no le han permitido el pasar. Se ha mantenido pegado a su culo prácticamente toda la carrera. Han sido una lapa los de naranja. Un día de sonrisas en el garaje de los de walking. El punto de inflexión que necesitaban. Ojalá que sigan en esa línea ascendente. Esto ya es otra cosa muy contento. Seguimos con el PIN que ha podido sumar puntitos con Ocon. Aunque su carrera me ha recordado a la de Arabia Saudí. Sin ser nada del otro mundo porque no la ha sido ni el fin de semana en general. Al final el tío serio, estable, aprovechando sus oportunidades, calladito, ha rescatado un gran resultado. Está siendo un buen rematador en esta fase inicial del año. La que tiene la aprovecha entre los problemas por delante, el tráfico por detrás. El tío ha sabido gestionarlo de maravilla. Incluso tenía delante a Albon sin parar en esa fase final. Se ha mantenido detrás suyo en su ritmo viendo que no venía nadie por detrás. Dice hasta que no se vaya a boxeis. Yo no tengo por qué intentar adelantarlo ni acelerar el ritmo. Es innecesario. Muy inteligente. Esa es la definición de su carrera. Unos puntos para el equipo que recogen con gusto, pero que saben a poco por lo que se podía haber conseguido. Fernando no ha podido llevar ninguno a casa y es que su carrera no sólo estaba condenada desde ayer, sino también desde la estrategia elegida de salir con el duro. Y no es porque sea mala per se, sino porque, dadas las circunstancias de la carrera, no haciendo nada loco como han hecho algunos, era muy difícil extraer algo positivo de ella, con el safety car apareciendo en un momento donde no podías parar porque el medio no llegaba al final, y seguir te limitaba una barbaridad. Ha intentado seguir, aguantar, por otro safety car. Ha salido el virtual safety car de Verstappen, lo que daba una oportunidad para entrar, pero tenía que adelantar a tantísimos coches que sus neumáticos medios han dicho adiós a las pocas vueltas. Tampoco la gestión de la 522 con el medio parecía la ideal, ni en el primer Stingio Con, ni en este de Fernando. Y ya no se estuviera presionando, es que le estaban presionando. Y eso ha hecho que hacia el final entrara, cambiara el neumático, simplemente para disfrutar unas vueltas. Y eso que con el duro al principio había aguantado la posición frente a los medios, se iba haciendo fuerte, estaba en ritmos similares a los de McLaren, pero así han sido las cosas. Todo lo que podía salir mal, salió mal desde ayer, de esa lucha frustrada por la pole, en un problema mecánico. Una oportunidad que se va, pero esperemos que sea la ventana a otras que llegan. Mucho que analizar y mejorar, sobre todo la fiabilidad, no puede seguir así. Los Alfa Romeo han estado en lucha constante durante toda la carrera, con un Bottas que ha rescatado una destacable octava posición. Pero extraña porque en pocas ocasiones Valtteri ha estado en pista libre para mostrar el potencial real del C42, que de los que han terminado seguramente estaría por encima de Esteban, con demasiado tráfico, sobre todo tras el safety car, del que finalmente se ha desenvuelto para de nuevo liderar y sumar puntos para el equipo. Una pena la guarrada que le ha hecho Stroll, justamente después del virtual safety car, cuando lo estaba intentando adelantar. Eso ha venido precedido del tapón bestial que ha hecho Stroll. Esa echada de pista debería haber sido penalizada, según el reglamento 2022. Fueron muy tajantes, ya empezamos FIA demasiado pronto a descarrilar el tren. ¿Y cómo hubiera cambiado? Hubiera cambiado las miras hacia el final de la carrera si no se hubiera tenido que comer todo ese tapón. Habríamos visto una lucha interesante contra Ocon y su compi Zu ha hecho precisamente lo que esperábamos de él, que fuera de menos a más durante todo el fin de semana. Sólido, agresivo, con desparpajo a la hora de adelantar y con un gran ritmo para quedarse a las puertas de los puntos. Me sigue convenciendo su debut. Hay que ver cómo va avanzando, pero de momento ni tan mal, en un fin de semana donde Alfa Romeo también lo hace. Se van asentando, haciéndose unos asiduos en la zona de puntos. Alfa Tauri, por su parte, con la novena posición de Gasly, la decimoquinta de su noda es un fiel reflejo del resto del fin de semana. Muchas ganas, ímpetu, pero algo faltos de ritmo. Gasly, como siempre, ha sido el que lo ha liderado todo y ha llevado a la T03 a unos puntos que actualmente no merece. Y eso que se ha visto atrapado 10 vueltas tras Stroll, no ha sido capaz de adelantarlo. Es verdad que Stroll da un poquito de miedo, sobre todo con ciertos movimientos que ha hecho, intimidatorios, y que han funcionado con Gasly. No ha sido capaz de hacerlo. Ya los detrás como que se estaban desesperados, déjame a mí y a ver si nos quitamos de este tapón. Y estaba el tío en pos de la octava plaza. Es verdad que venía Botas muy fuerte para intentar el quitársela. Hemos visto una gran batalla, otra gran carrera. A diferencia con tu compañero de equipo, está siendo bestial. Es incluso de quedar por delante de Botas y te marcas una pifia monumental, le rejalas la posición. Pero Pierre, que es Valtteri, no caro un Chandog. Eso sí impresionaba al verlo por los retrovisores. En las últimas vueltas se ha salido de pista perdiendo esa plaza y se ha tenido que, entre comillas, conformar con la nueva posición, que bastante es para lo que es el alfatori. Un churrón podría haber hecho una carrera incluso más completa. Y un Yuki que ha ido de más a menos. Se estaba manteniendo genial al principio de la carrera con los medios. Y para que os hagáis una idea de su debacle, en la vuelta 30 estaba con el mismo compuesto y estrategia que Gasly. Neumático duro. Y en la misma posición. Decimo cuarto Gasly, decimo quinto Sunoda y Yuki se ha quedado ahí. Ha terminado decimo quinto. Mientras que Gasly ha llegado a la novena posición. No ha estado hábil para ascender a comparación de su compañero Timorato. Algo que no es muy propio en él. Supongo que el estar muy cerca de una suspensión por los puntos esos acumulados en la superlicencia no ayudará. Y avanzan las carreras y no se ve ese Yuki que esperábamos y que espera Red Bull. Una situación extraña la del equipo en general que tendrá que definir un rumbo claro en los próximos grandes premios. Hacia arriba, hacia abajo. Mientras tanto siguen sumando con Pierre solo, para variar. Leclerc es el piloto del día, pero Albon es Jesucristo. ¿Qué es lo que acaba de hacer este hombre? Todavía sigo repasándolo y es que no me lo creo. Ha sumado un punto para Williams. Para este Williams. Apoteósico. Recordemos que ayer fue descalificado de la clasificación por no tener la muestra de combustible y salía a último. Han decidido hacerlo con los duros. Algo diferente. A ver qué es lo que sacamos de ahí. Han extraído petróleo. Tal como está hoy en día de precio. Es el mayor tesoro que puedes tener. El tío ha pillado sus duros y hasta el fin del mundo con ellos. Y además acompañándolos de un ritmo excepcional. Le daba igual. Que hay un safety car. No paro. Hay otro safety car. Que no paro. Un virtual safety car. Que no voy a parar. Ha hecho 57 vueltas de 58 con los duros. Qué locura es esta. Casi todo el gran premio. Y con un ritmo decente. Que eso es lo difícil. En las últimas vueltas. Ya que le quedaban. Último jugo extraído. Para parar en la última vuelta posible. Poner el neumático blando. Y salir justo en la décima posición. Con el blando. Y asegurársela. Jugada maestra estratégica de Williams. Aprovechando de forma espectacular. Porque han estado pillos. No lo siguiente. Y ando de reojo a Stroll. Viendo lo que estaba haciendo. El taponazo que ha hecho a partir de la octava posición hacia atrás. Y han dicho. Ojo que aquí podemos pescar. Y joder. Se han pescado. Eso sumado a la gestión. Y ritmo de Albon. Que no me voy a cansar de repetirlo. Con este coche. Que lo ponemos todo encima de la mesa. Y es que hay pocas posibilidades de que salga bien. Pero el factor humano. Y el no dejar de creer. Hicieron que fuera posible. Que saliera bien. No lo podíamos creer. Pero se ha mantenido de tal forma Albon. Que le ha dado. Porque ha habido unas cuantas vueltas ya. Sin Stroll. Que ha tenido que partirse a la distancia. Con gente. Y neumáticos mucho más jóvenes que los suyos. Mejores coches. Es muy bestia. Qué grande Albon. Cómo está conduciendo en su reencuentro con la Fórmula 1. La ha pillado con muchísimas ganas. Y cómo está exponiendo a Latifi. Que no hay nada que comentar acerca de su carrera. Hoy ha corrido solo contra él mismo. Mucho que pensar en Williams. Albon es el camino. Latifi no. Deston Martin lo más destacable es la actuación de sus mecánicos. La verdad es que mi más sincera enhorabuena por la labor realizada. No han parado durante todo el fin de semana. Y les han dejado trabajo en esta carrera incluso también. Ya centrándonos en lo deportivo. Solo tenían como monoplaza. Más ritmo que Latifi. Fin. El coche es una calamidad. Vettel se ha visto falto de rodaje. Como es normal. Tras todo lo sucedido. Y el pobre ha sufrido mucho con una salida de pista. Y el posterior accidente que ha acabado con su carrera. Lo bueno es que antes de la salida de pista. Estaba por delante de Stroll y los dos Williams. Y antes del accidente. En la parte trasera de su compañero de equipo. El ritmo malo no era. Pero faltaba constancia. Rodaje que irá llegando. Como es normal. Y Stroll ha hecho una gran carrera. Las cosas como son. Han parado pronto. Muy pronto. En la carrera. Por estar en las últimas posiciones. Dice mira. Nos lo vamos a quitar de encima la parada. Metemos el duro. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Y qué es lo que sucede. A lo mejor rascamos alguna cosilla. Aún así. Sin ellos tener que cerrar la parada. Y Albon sí. Han terminado por detrás de Albon. Lo que nos habla de la diferencia de rendimiento. En carrera que han tenido. Con él. Con un Williams. Williams versus Aston Martin. Estamos aquí hablando de. Pero esto lo ha jugado muy bien. Esas cartas. Y lo que iba sucediendo en la carrera. Para estar una buena parte de ella. Defendiendo zona de puntos. Es cierto que con alguna guarrada. Como con botas. O Gasly. Movimientos peligrosos. Que le han valido una penalización de 5 segundos. Pero aparte de eso. Poco se le puede reprochar. Luchador. Con carra. Y tratando de aprovechar su momento. Lamentablemente. Por su ritmo individual. Y la de su coche. Poco se podía sacar. Igualmente. Aston Martin requiere reflexiones profundas. Y terminamos con Haas. Con un comentario muy similar al de ayer. Y cortito. Con la diferencia de que hoy. Su ritmo. Ha sido un poquito mejor. Porque el comportamiento de los neumáticos. Se ha suavizado. El control de los mismos. Su maquen estrenándose. Magnussen con problemas físicos. Con una configuración aerodinámica. Que no parecía la óptima. Eran lentísimos en las rectas. No se han acoplado a este trazado. Son demasiados hándicaps. En una zona intermedia tan competida. Como la que tenemos actualmente. Y eso que hoy. Los hemos visto muy guerreros a ambos. Pero no ha habido nada que les haga avanzar. Ni siquiera han arriesgado para ello. Jarro de agua fría. Después de un inicio espectacular. Quimola será su terreno. Ahí los espero más fuertes. Y volverán a los puntos. Tardes o temprano. Seguro. El VF22 no ha cambiado. Sigue siendo un grandísimo coche. Pero para Australia precisamente no lo ha sido. Eso está claro. Y esto nos habla de que un coche. No es bueno en un circuito. Ya lo es en todos. Depende de las características del trazado. Puede ser un poquito mejor. O puede ser un poquito peor. Hay un baremo en el que se mueve. Lo hemos visto muy claramente este fin de semana con Haas. Con el alpin de Fernando Alonso. Con Ferrari y Red Bull. Con todos en mayor o menor medida. Termina un fin de semana muy bonito. Siempre especial en Albert Park. Y más este año tras tanto tiempo de ausencia. Se echaba muchísimo de menos. Qué bueno es tenerlo de vuelta. Espero que lo hayáis disfrutado. Sorpresas hemos tenido varias. Y llega ya la gira europea. Evoluciones a saco. Y un orden que podría sacudirse de cara al segundo cuarto del año. Veremos. Muy interesante está todo. Tanto dentro como fuera de la pista. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué conclusiones sacáis estos próximos días? Seguimos analizando minuciosamente. Los detalles que nos ha dejado. Lo que se ha visto. Lo que no. Y ya mirando. Ese gran premio Enimola. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming. El patrocinador del canal. Cualquier videojuego que no editéis en formato digital. Lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte aprovechar ese pedazo. Apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día. De todas las plataformas. Así que echan un vistazo si os interesa. Y también el sorteo que estamos organizando con ellos. Del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. Al final de mes se dará a conocer el ganador. Así que mucha, mucha suerte. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejadme en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video chicos. Hasta luego. Dejadme en los comentarios.